Hola, bienvenidos al canal de Consumista a Minimalista. Yo soy Vivian Gilro y hoy quiero enseñarte a hacer unos snacks diferentes. Dentro de todo este proceso de no querer desperdiciar nada, hemos empezado a utilizar muchísimas de las cáscaras de los alimentos para hacer compost para nuestro huerto casero. Como ya les conté en un video anterior que les dejo por aquí el link por si quieren ir a verlo. Pero también descubrí que puedo hacer snacks con las cáscaras de las papas. Así que hoy quiero enseñarles cómo se hace porque es súper fácil. Cuando peles tus papas, si no vas a hacer compost, entonces queda la cáscara. Te voy a enseñar qué snack hacer. Lo primero que vas a hacer es rociarlas con aceite. Yo no tengo aceite en spray, entonces lo que hago es pintarlas por todo lado. Luego les agrego sal. Pimienta. Todo a tu gusto. Y si quieres algún chile o algo que pique más. Yo tengo acá este producto que es una sal picante y le voy a poner solo un poquito para que no me queden súper saladas. Pero sí piquen. Ahora los voy a hornear a 200 grados centígrados hasta que estén crujientes. Eso más o menos dura unos 10 a 15 minutos. Tú vas revisando porque cada horno es diferente. Pero yo lo dejé unos 15 minutos y ya se ven crocantes. Entonces decidí ya sacarlas y disfrutarlas. No, esto parecen papas fritas de paquete. Están exquisitas, picanticas. Son crujientes, deliciosas. De verdad, pruébalas porque parecen las papas del paquete. Entonces uno se quita ahí un antojo bobo y allá estás comiendo cosas procesadas. Y con esto son cosas más naturales. Además, no generas basura por la cáscara si no las vas a usar en compost. Tienes que saber que la cáscara de la papa también es una fuente rica de potasio. Ofrece dosis de vitamina C, tiamina, riboflavina y niacina que son solubles en agua. Además, tiene calcio, manganeso, zinc y hierro. Además, prácticamente la mitad de la fibra saciadora de ese tubérculo está en la cáscara. Como ves, son muy sencillos de preparar y quedan deliciosos. Así que espero a que te animes a prepararlos y me cuentes a ti qué te parecieron. Y qué tipo de papas utilizarías para esto. Si te gustó este video y esta idea de snack, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal antes de irte. Me encanta leerte en los comentarios, así que si me estás viendo por YouTube, escríbeme por acá abajo si tienes alguna petición, alguna duda o si quieres más ideas como esta. También estoy en Instagram, me encuentras como Vivian Gilro. Tengo más canales en YouTube y todos los links los encuentras acá abajo en la caja de descripción por si quieres ir a verlos, suscribirte y apoyarme. Un beso enorme, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.